Gracias, presidente, señores ministros. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Presidente, dos preguntas. Publicamos hoy entrevistas con los aspirantes a dirigir la Universidad Nacional Autónoma de México, están en el proceso de renovación de la rectoría. Ellos señalan que se debe mantener el examen de ingreso a la universidad, algo que usted ha comentado que debería de eliminarse de las universidades públicas. Me gustaría saber su opinión al respecto. Ellos obviamente tienen su postura cada uno de cómo asumirían la rectoría, pero coinciden en que se debe de mantener este filtro del examen de ingreso a la universidad. Bueno, acérquelo primero. Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y en el periodo neoliberal precisamente se utilizó como pretexto el que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba. Eso fue una constante y no es cierto, fue una mentira. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacios, porque no había presupuesto en las universidades, porque el propósito era poner la educación al mercado como si fuese una mercancía, privatizar la educación. ¿Qué sucedió? Pues que se dejó de invertir en educación pública, se hacían los exámenes, los exámenes, hasta en la UNAM. Si solicitaban su ingreso 10 mil para entrar a medicina, decidían que iban a aceptar 500, entonces aplicaban un examen con 120 preguntas y resolvían que iban a ingresar los que contestaran bien 118. Entonces, el que contestaba bien 117 preguntas, no pasaba. Entonces, no es que reprobara el examen, es que no había espacio, no había cupo. Entonces, eso fue lo que prevaleció por tres décadas, se regresaban 300 mil jóvenes por año de universidades públicas y creció de esta manera la matrícula en escuelas privadas. Pero llegó también un momento en que dejó de crecer la matrícula, porque por muy poco que se pague de colegiatura en una escuela privada, la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura, es decir, los padres no tienen para pagar la colegiatura de sus hijos. El salario de un trabajador promedio es de cuatro, cinco mil pesos y una colegiatura por muy barata son tres mil pesos mensuales. Entonces, se excluye a los jóvenes y no pueden estudiar, y esto afecta a los que tienen menos ingresos. Hace poco precisamente el rector de la UNAM me visitó, me trajo una tabla sobre el nivel económico de los estudiantes de la UNAM, que son como 250 mil estudiantes, y me decía con mucha satisfacción que el 60 por ciento de los que estudian en la UNAM, que es una gran universidad, considerada la universidad pública más importante en América Latina, que el 60 por ciento eran estudiantes de familias pobres, mientras en el resto de las universidades públicas del país sólo el 35 por ciento eran estudiantes de familias pobres. Y entonces le dije, esto es posible porque se mantiene el pase automático, porque la UNAM tiene escuelas de nivel medio superior y el que estudia en esas escuelas tiene entrada automática a la UNAM, no tiene que presentar el examen. Entonces, yo sí estoy a favor de que se abran los espacios. Engañaron también mucho con lo de la excelencia. Esa fue también otra constante en el periodo neoliberal. Tenían que estudiar los aptos, los más inteligentes. Entonces, teníamos que procurar mejorar la calidad de la enseñanza y se olvidaron interesadamente, de forma deliberada, del acceso, de la cobertura. Y fíjense el daño que causan con una política así, porque dejan sin opciones a los jóvenes al rechazarlos. ¿Qué es la escuela en países como el nuestro, donde hay tanta pobreza y donde hay problemas de desintegración familiar, de descomposición social? Pues la escuela se convierte en el segundo hogar cuando hay problemas en la familia. El joven, si tiene posibilidad de estar en la escuela, se forma, se puede educar, tiene otra enseñanza, es abrazado, es protegido por los maestros, por sus mismos alumnos, cuando no tiene esa opción, donde se forma en la calle y puede tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, por eso mi planteamiento y el propósito de la Cuarta Transformación es garantizar a todos los jóvenes el derecho a la educación. Estamos estableciendo 100 universidades públicas, ya se inició la Constitución de 100 universidades públicas en las regiones más pobres de México, educación pública y gratuita, que el Estado asuma su responsabilidad. El que tenga para pagar una escuela privada está en su derecho de hacerlo, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, ese es el tema, es un planteamiento nuevo, distinto y yo respeto la opinión de los rectores o de los aspirantes a la rectoría. Y ya quien aprueba el bachillerato ingresa a la escuela superior, usted estaría planteando entonces eliminar el examen de ingreso al bachillerato, que es la puerta de entrada a la UNAM. Sería un planteamiento diferente. Sí, yo no estoy por los exámenes de admisión, yo pienso que todos tienen que tener la oportunidad de estudiar y que incluso si llegan con rezagos que haya un periodo de actualización, de mejora educativa para que puedan estudiar, pero no rechazar, no estoy por esa política de rechazo, es mil veces mejor tener a un joven estudiando que tenerlos en la calle. Gracias. Gracias.